No sabes que estabas pensando y maldito Cuatro minutos, cinco veinticuatro, estamos en vivo a través de XCH Antología Vallenata y nos enorgullece tener en este momento la cabina a uno más de la Dinastía Velázquez Bienvenido primero que nada, es un gusto presentarte aquí a través de los micrófonos de la XCH Alexander Velázquez, que de hecho estamos escuchando tu tema más reciente Alexander primero que nada, bienvenido a la ciudad de Monterrey y con gusto te recibimos aquí en la 1420 Alexander Muchas gracias, primero que todo muy agradecido con toda la gente agradecido con mi Dios que después de tanto tiempo y en tantos años con ganas de venir a este hermoso país, a esta hermosa ciudad donde me decían que mis canciones sonaban, donde me decían que gustaba mucho el vallenato romántico